muy buenos días empezamos vlog de vuelta en casa es lunes llegamos ayer y nada el lunes estamos desayunando nos vamos corriendo por el cole esta niña preciosa va a ir al cole hoy con sus amigos a que sí le ha costado un poco despertarse porque ya se acostó tarde llevamos un horario descontrolado pero está contenta porque dice que quiere ir al cole así que nada voy a enseñaros por aquí lo que pasa en estos cuatro días es lunes martes negro jueves y por cierto semana que viene tenemos eco de la semana 20 que revelaremos el sexo del bebé que tengo muchas ganas sobre todo tengo ganas por el tema de ver ropita de ver si me salen cosas de chloe cosas que me han dejado para niño empezar a usar toda la ropita que hay que más ahora nos vamos a el cole escuchando y nos vamos me voy con natan a leer y merlin a comprar una cosa para la finca os lo cuento en un episodio de la finca y luego natan tiene médico revisión para el hombro y y bueno que os voy enseñando porque no sé qué más va a pasar qué dices tu corazón ha desayunado ya nos vamos si ya en el cole ahora sigues porque en el cole vuelven a desayunar hoy vamos con el tiempo un poco apretad y yo le he intentado quitar su tatuaje pero no puedo así que va a tener que llevar tatuaje ya hemos dejado a clor en el cole hoy se ha quedado un poco triste pero bueno será cuestión de minutos llevamos muchos días sin ir al cole y nada hemos venido al héroe vamos a coger una especie de masilla para tapar las soldaduras y que quede todo eso lo tenemos nos vamos para el médico hemos llegado a la finca que ayer no vinimos llegamos tarde y no pasamos a saludar a estos dos se ha quedado mi suegro por aquí no han estado solos y hay que llegar a esa parte todo esto ha estado mi suegro llegándolo y se ve impoluto y aparte ha llovido dos días esta semana lo cual es perfecto para nuestro césped que empieza a crecer la grama me queda un rato para buscar a la niña así que voy a ponerme a limpiar otra vez todas las hierbas que van creciendo al lado de los arbustos para que no les absorban toda la energía y vamos a esto como se dice a elegir un lugar porque mirad lo que me ha llegado que tengo que grabar un vídeo específico tenemos piscina para este verano no es demasiado grande pero nos va a resolver el verano así que vamos a elegir un sitio vamos a quitar piedras y esta tarde vamos a traer un remolque de arena para dejarlo todo a nivel y montar esa piscina esta semana pues ya se nos pasó la mañana ya en casa he ido a recoger a una niña que no come suficiente en el colegio parece ser llegada con hambre las patas pasó súper bien a que sí ha jugado mucho ha jugado con los niños ha salido corriendo me ha dado un abrazo enorme total que voy a esperar a 10 minutillos la meta la siesta y me pongo a hacer la comida antes de que lleguen a tanto hace bastante calor no sé si es el cambio con la humedad o qué pero madre mía bueno y eso y que hemos a lo mejor el ahora no está levantando más tarde estos días y volver a madrugar no sé pero bueno que muy bien hemos pasado primera mañana hoy para comer burritos barra fajitas y mentira mirad esas personitas se ha echado tres horas de siesta la tía yo no quiero bebé son para ti y ya hemos hecho la base vamos a poner la piscina ahora que ya os digo que lo veréis a lo mejor ya lo habéis visto no lo tengo claro esa niña está merendando tan contenta bueno vamos a dejar llenando la piscina y cuando tengamos el resultado final os la enseño no descarto acabarla cuando tengamos tiempo poniendo la bonita recubrirla de madera que no se vea lo azul a hacerla está como muy chill out vamos a dejarla llenando y ya tenemos suficiente para este verano para darnos unos baños y ponernos aquí bien fresquitos bueno ya en casa completamente derrotados menos sombras hay de aquí os va a lavar la cara a comer en la mesa mi amor esta niña está cenando yo es que no me entra absolutamente nada ahora mismo que mi amor en la mesa si vas a manchar el sofá te pones con papá en la mesa que tengo unas piernas que no las siento o sea me duelen muchísimo voy a hacer ahora mismo con un gel de estos refrescantes de piernas cansadas un pequeño masaje las voy a poner hacia arriba porque me duelen muchísimo no sé si por el calor o qué y hasta lo que le he dicho por uno me ha ido entre y por otro sale total que hemos llenado la piscina esta niña la ha estrenado no no la hemos llenado hemos llenado como un palmo esta niña la ha estrenado se ha metido para se ha estrenado piscina con la manguera la has llenado tú lo has llenado tú con la manguera me parece un poco mal que estés cenando así oye puedes masticar más en fin queremos que dan fuerzas para mucho más eso hemos puesto la piscina mañana terminaremos de ponerla con la bomba también se ha olvidado enseñaros lo y poco más mañana tengo pilates vuelta a la rutina esta niña vuelve al cole tú quieres ir al cole mañana que ese alcohol de mañana se hizo un tatuaje el otro día con la abuela y se lo intentó quitar pero no puedo mastica bien eh y pues nada eso que lo dejo por aquí hoy que no siento las piernas y son las 9 de la noche estaba a cenar y se va a ir a dormir así que nada esto ha sido nuestro lunes de rutina muy buenas noches empezamos un nuevo día acabo de dejar a chloe en la guardia se sigue quedando un poco no llora pero como que recula antes de entrar hasta que la coge la profesora nada que va a venir a la finca me voy a a poner a colocar un poco plantas tema enredaderas y tal que las prendas bridas hay por la pérgola y nada en una hora y media tengo pilates así que poco me va a cundir hoy que empiece el día de hoy a os voy a enseñar la piscina de ayer hola tuluncito a lo mejor te tengo que pasar un poco el peine estás un poco sucio estás un poco sucio tulun muy gordo may mía estás hecho un torillo te va a peinar mirad ya está casi llena se sigue llenando se va a calentar en nada pedazo de piscina no es de lo más grande pero está muy muy bien pondré un suelo alrededor tengo que ver de como si de baldosa o como lo lo apañamos pusimos ayer una capa de tierra para que debajo no haya ningún tipo de piedra aunque ya las quitamos ni palos ni demás y pues así está natante que terminar de poner una bomba que teníamos ahí depuradora por ahí está tuluncito yo he terminado de poner compridas ir enganchando las enredaderas que vayan subiendo y me voy a pilates así está la finca preciosa además hoy está súper bien está súper nubladito no sé lo que va a durar y la verdad que pasaría aquí toda la mañana pero me tengo que ir mirad he salido de pilates y entré al líder a comprar un poco para comer para hoy y he cogido tienen un montón de cosas de estas súper útiles esterilla de arena esterilla anti arena perdón cojín para la playa y una sombrilla que nos hacía falta también tenían sillas y he cogido un pequeño flotador para que para la piscina lo tengo aquí de hecho es que subió el resto de compra a casa ya esto y bueno que tenía muchas cosas dicho esto me voy a buscar ni al cole que te ha comprado mamá para la piscina es una monada creo que mañana la voy a ir a coger que también había un pez y un pato quieres tú quieres el pez el flamenco es muy bonito pensaba que iba a ser un pelín más grande así que te voy a coger mañana un pez y un pato cada día uno te voy a dar vale te has pasado bien en el cole hoy no como que no ha salido muy contenta que se coma el cachopán como todos los días y a la cama pero no me pilles chloe vamos a dormir venga la última vez coge carrerilla venga a ver cómo lo haces uy venga si pones en los pies lo frenas a dormir se acabó vamos luego jugamos y luego tenemos que ir a piscina con la moto no vamos a jugar ahora luego vamos a dormir tesoro esta persona se despertó de la siesta vive feliz montada en su siña nos vamos a la finca a probar la piscina natan dice que se ha dado un baño esta mañana no te has quitado el sudor como un guaro si he hecho pis no tu hijo va a hacer ya pero el pis de chloe me da igual el tuyo no nos faltaría más total que nos vamos a estrenar la piscina así está friando tu quieres la piscina chloe? venga pues vamos que te parece chloe? con su patito? que quieres ponerte el bañador ya? si quieres bañador ya? te pongo el bañador te quieres meter? estoy planteándome si sacar aquel sofá que está cochambroso aquí fuera no, tampoco te pases fuera lo único que los cojines, los perros los que faltan fueron fuera pues para poder sentarme aquí y digo si salgo a la piscina o está la niña no, es que no lo sé, voy a pensarlo un poco más de momento voy a poner el bañador esta porque ahí también me gusta como queda si, si se ha usado lo puedes sacar también una tumbona te quieres meter ya? si, está sufriendo a ver y el bañador bueno ya hemos pasado tarde de piscina no he grabado absolutamente nada, creo que está muerta ha estado como una hora y media en el agua son las 8 y pico, me la llevo a casa tardísimo se nos ha hecho llora porque quiere subirse al coche del abuelo que Natán sigue arreglándole, total que me la llevo yo, vamos a hacer algo de cena y se va a dormir isofacto bueno, vuelvo con mis pintas sin lentillas, no no os veo creo en la cama, ha llegado fundida hemos cenado y está muerta hoy es más pronto, hemos conseguido reconducir el horario habitual son como las 9 y media creo así que nada, yo me voy a meter en la cama me voy a poner un poquito una serie y poco más ya a dormir porque me está costando despertarme por las mañanas y me gustaba despertarme a las 7, 7 y algo sin necesidad de despertador de porque el cuerpo ya no quería dormir más así que bueno, que siento que yo he grabado muy poquito espero mañana grabar un poquito más lo dejamos por aquí, buenas noches muy buenos días, empezamos hoy es miércoles he dejado a la niña en el cole y ahora me he venido a la finca a hacer un poco de tiempo porque enseguida tienen a tan traumatólogo para el hombro por fin, entonces ahora le acompañaré a la consulta total, que voy a aprovechar por cierto, mirad esto como está de bonito con las flores que han salido tengo unas ganas de que recubra toda la pared va a quedar precioso y también tengo muchas ganas de hacer ya aquí alguna noche pero bueno, de momento a ver si volvemos a retomar este mes que hemos estado un poco atascados con las vacaciones y va viento en popa total, que quería aprovechar a recomendaros nuevo producto de Yepoda tengo aquí en la finca un neceser con productos minis porque me vienen muy bien para cualquier momento del día si me tengo que lavar la cara o estoy aquí y salgo a la piscina y demás, entonces por un lado quería enseñaros tengo aquí el neceser con los productos mini que vienen muy bien para ahora el verano para irnos de viaje, Moda Avión yo ahora a Lanzarote me les he llevado tengo alguno más, el desmaquillante en casa que es también pequeñito y también es una forma de probar los productos de Yepoda y ver si realmente os convencen y pues nada, que está muy guay el formato mini el de Babel Double que es para la espuma limpiadora un serum que viene súper bien y el de Mishap que es una auténtica maravilla con zika y lavanda lo que permite que una hidratación muy profunda y también para nutrirnos a lo largo del día pues esto se echa un flip-flis y en cualquier momento del día tienes la cara refrescada no se queda acartonada y nos vuelve a rehidratar entonces este es un más del verano total, que yo esta mañana me he lavado la cara estos ya os digo que los tengo por aquí en la finca esta mañana me lavo la cara, me he echado crema hidratante y no me he echado la crema del sol porque quería enseñaros el nuevo lanzamiento de Yepoda y aquí está no sé si lo habréis visto en redes lo primero, el pacajil es la leche o sea, me parece absolutamente preciosa en este color amarillo precioso y aparte de eso vamos a ver todas sus funciones es crema solar 30 resistente al agua y respetuosa con nuestra piel y con los océanos y arrecifes está hecha a base de escualeno vegano y también aceite de pepitas de uva para que proporcione esa hidratación y esa nutrición no deja residuo blanco y lo que más mola es como se aplica ya os digo, después de tener la cara lavada y con crema hidratante previa que pelos con el aire mirad, aparte el envase es recargable se va dando vueltas y es como un stick lo que también me parece maravilloso para no estar pringándonos las manos que me pone un poco nerviosa la crema de sol cuando que es como muy densa te pringan mucho las manos bueno, pues mirad bueno, lo voy a sacar entero pero increíble para llevar en el bolso en el bolsillo no ocupa nada y el formato así en stick me parece súper bien total, me voy a echar para que lo veáis como deja la piel o sea, no deja nada de residuo blanco y nos proporciona una protección solar de 30 y así ya estamos protegidos del sol en cualquier momento porque ya os digo se puede llevar en el bolsillo y me parece una maravilla este sticker o stick uy, ahí me he metido en el pelo si queremos fundirlo bien por toda la piel lo damos así un poquito sin arrastrar demasiado con los dedos la nariz y deja una sensación en la piel ya os digo, nada de residuo blanco no sé si lo podéis ver con la luz no llevo hoy nada de maquillaje y no ha dejado nada de residuo blanco me encanta el nuevo lanzamiento de Yepoda se llama The Sonsactional esperadlo pronunciado bien y eso, sobre todo el que sea resistente al agua y este tamaño así pequeñito y en stick y no sé me parece una auténtica pasada tenéis código descuento como todos los meses con mi código más hogar 20% descuento en toda la web así que aprovechar para haceros con la protección solar de Yepoda y los productos mini si vais a ir de vacaciones de viaje, en avión en un neceser que no ocupa nada vienen súper bien todos los productos en mini que se usan muchísimos ya yo no sé aparte de los grandes los minis también les he gastado un montón nosotros que viajamos bastante esta es mi recomendación del día de hoy me encanta la nueva crema de Yepoda voy a no sé qué iba a hacer para ayudar a Natan es que Natan está con el coche de su padre que sigue liado nos queda creo que como media hora para irnos así que nada voy a recoger un poco por aquí así puedo recoger algo ayer estuve colocando todas estas enredaderas con bridas guiándolas y demás y tengo muchas ganas de avanzar aquí y de el bungalow seguir con él y demás pero bueno poco a poco paso a paso tenemos médicos semana que viene tenemos matrona tenemos gine mil historias de momento seguimos con el día y hemos tenido consulta paradita a desayunar pues nada ha tenido Natan consulta con el traumatólogo y esperar que le tenga hacer una resonancia se me han vuelto a rajar los labios muchísimo vamos a desayunar y volvemos para la finca mañana completa hemos ido a recoger a Chloe con papá y el abuelo que acaban de subir a casa no se se va a escuchar con el aire y yo estoy yendo a buscar comida preparada esta casera me va a coger una fideua total que Chloe se ha puesto muy contenta al ver a papá y al abuelo por cierto mis labios así llegar aquí ya lo he dicho antes lo he dicho antes hora de comer bueno pues al final después de la siesta yo llevo editando pues dos horas un vídeo que tengo que publicar hoy o mañana no estoy segura tengo que hablar con la marca total que como tenía que hacer eso he dicho venga os voy a retrasar un montón iros a la finca sin queréis eso se ha despertado Chloe entonces hay Donatan con su padre y Chloe y de hecho aprovecho y hago un poco de zafarrancho porque como por las mañanas no aparecemos por casa voy a bueno lo primero creo que ducharme lavadoras intentar aspirar y pegar el suelo tengo cosas que guardar de Chloe de ropita que la ha quedado pequeña y todo eso entonces no sé si hago más pero bueno cosas así de por casa que no me apetece nada solo quiero sentarme en el sofá y ver la tele pero no voy a poner a todo ello que luego me remuerde la conciencia y tengo que hacerlo lo primero es quitarme este nido de la cabeza que bien siente haber terminado todo bueno no me he terminado todo me he duchado he recogido una lavadora he puesto otras dos la he tendido he aspirado he fregado la casa que más he hecho he recogido así por un poco por encima y lo que os he dicho la habitación de la niña de su ropa no tengo fuerzas lo que sí voy a aprovechar son las 7 y todavía no creo que vengan hasta dentro de una hora estoy súper cansada de hecho creo que me he desmaquillado mal llevo como los ojos negros bueno da igual acabo de echar crema así se me cura un poco voy a terminar este álbum de mi primer añito porque hice uno del embarazo de Chloe y quiero hacer otro del embarazo del bebé y total que tengo este atascado me queda al final que tengo las fotos impresas pero nunca las pegué de justo el mes de agosto cuando Chloe hizo el año y es que para el siguiente bebé me gustaría hacer lo mismo o sea tener también su del primer año son estos de Mr. Wonderful yo les he cogido en en Amazon a ver que os lo enseño mejor así mejor yo les cogí en Amazon y hay uno de embarazo que les rellene entero y luego está el del primer año molan un montón porque vienen bueno aquí he ido metiendo también más fotos y demás pegatinas y pues tú las vas eh pues personalizando y poniendo ta 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 total que hice así como un poco por meses durante todo su primer año y con el siguiente bebé quiero hacer lo mismo o sea mirad Chloe ay dios mío ay dios mío mi bebé lo que ha crecido mirad esto es yo he ido apuntando por aquí esto era abril esto sería mayo no no mi currasansita y aquí ya me quedé las últimas fotos que las tengo preparadas las que van cada página pero las tengo que pegar así que voy a aprovechar hacer esto al final que las tengo ahí listas pero nunca terminé de pegarlas y luego además cuando hizo el año estas me encantan cuando hizo el año lo puse en su cumple entonces la familia lo fue viendo pero nunca terminé o sea o sea esta cosa bolita mirad o sea lo que ha cambiado esta niña ay con mis padres ¿cómo será el siguiente? me muero de ganas de saberlo se ve súper borroso porque hay poca luz eh total ¿qué me voy a poner a hacer esto? buenos días acabo de llegar a la finca el jaclo en el cole ya hoy se ha ido se ha ido hoy tercer día y ya ni ha reculado se ha ido eh no tercer día no cuarto hoy es jueves ayer acabé fundida o sea al final me a las siete y media dije no es que no no podía ni estar en el sofá me metí en la cama a ver una serie pero en plan tumbada y ya de ahí no me moví llegó Natán se encargó el de la niña porque o sea de verdad fundida lo de ayer espero hoy tener más fuerzas y pues ok ya ni cogí el móvil ni me despedí ni nada de nada he llegado ahora voy a ponerme no sé si ponerme aquí a contestar emails o yo quería trasplantar alguna plantita porque bueno ahora en un rato a las diez y media tengo pilates así que eh eso no sé voy a estar aquí un ratillo y me voy para pilates que semanas tengo ya se va calentando la cohesita bueno ahora la primera hora está fresca pero dice Natán que ayer no salieron del del agua a las dos horas que estuvieron aquí por la tarde o dos y pico y pues nada que me voy a poner no sé si emails o trasplantar alguna planta mira voy a trasplantar la costilla de Adán que me dieron mis padres y que pensamos que he murido ya le he sacado dos hojas porque es que tiene muchísima raíz la voy a poner ahí he hecho ya el hoyo espero que sea suficientemente profundo me ha salido una ranita ya la tengo por aquí ahí está escondida y ay me da una paliza con la zoda voy a pasarla ahí a ver y lo que quiero hacer esta rastrera e invasora pues quitarla del macete y ponerla aquí para que vaya tapando nuestra cimentación y que deje libre a esa y todas esas llevarlas para otro lado y bueno un poco eso bueno así ha quedado supongo que irá buscando ya misma la luz y aquí he plantado esto si no me da tiempo luego planto bien esto y me los llevo de aquí que me como que me agobia tanto tiesto por aquí que como poco peso dicho esto me voy corriendo a pilates que no llego clase completa hoy nos han dado cañita me voy a ir a buscar un poco de agua que tenemos que comprar y no son las 12 así que a la 1 tengo que ir por la niña por cierto hoy cumplo semana 20 estoy contenta no puedo estirar la boca porque tengo las rajas estas que están mejor pero en cuanto abro la boca además me duele total que voy a hacer esas cosillas antes de ir a por la niña al poder acabamos de terminar de comer bueno hace ya media orilla me he venido a la cama estaba en el sofá pero es que estoy como ganito estar completamente tumbada si no no reparto el peso bien y una cosa que estoy aprendiendo a hacer estaba viendo ahora blogs por ahí en youtube y mientras está exportando un vídeo que tengo que subir hoy eso lo que estoy aprendiendo a hacer es que tener aquí un montón de ropa limpia que me ha recogido Nata en esta mañana el tendedero que a mi no me daba tiempo y en vez de guardarla estoy priorizando el descansar en cualquier otro momento de la vida hubiese dicho no primero la ropa y luego descanso pero es que estos ratos que Chloe duerme hay que aprovecharlos a ver Chloe como eres un bebé ahora encontró un chupete y como en el cole hay niños con chupete ella quiere chupete hay que si mordisco y chupete así llevamos toda tarde y eso que lleva en el brazo no es pupa es que han estado jugando osea en el cole han aprendido hoy los oficios a que si que te pasa en el brazo mi amor te han puesto una tirita grande Chloe no has llevado chupete en tu vida con dos años vas a empezar si me dejas entrar? no por que no? ahora has lado por el no antes era todo si y ahora es todo no como que no? mamá puede entrar a nadar contigo? no? nada vas a jugar tu sola? cena merecida hoy Chloe no has dejado el chupete? en serio? no? no se bueno ahora si hora de irnos a dormir esta Natan durmiendo la niña yo me voy a meter en la cama hoy he rescatado mi cojín de la estancia para dormir por las noches porque como que el cuerpo ya me lo pide de la estancia osea como para agarrar el pecho a Chloe nunca lo usé pero para dormir mano de santo nada lo dejamos por aquí mañana tengo excursión con Chloe a la playa la guardia hasta al lado de la playa y pues es a pasar un ratito con las familias a pues eso a la arena y demás ehm que iba a decir eso que estaba Natan durmiendo la niña y que no hay cosa que más me guste que meterme en la cama a las 9 y media de la noche a las 9 y media ahí aquí estoy a punto de poner una serie e irme a dormir así que ya es jueves cuarto día de vlog lo dejo aquí espero que os haya gustado este vlog la semana que viene vamos al siguiente sí que grabaré otra vez como hacía antes sábado, domingo, lunes, martes pero ahora como llegamos y fue así como pues eso que he grabado diferente eh nada lo dicho que estoy muy contenta porque este mes de junio ha sido la bomba el fin de que viene eh hemos quedado con mis amigas de la uni nos vamos a reunir todos en una casa en Javia que hemos cogido para pasar el fin de y va a ser como un plan muy chill en plan playa comer cenar paseito la piscina de la casa y volvernos a ver me muero de ganas y luego para julio también hemos cogido un fin de semana de vacaciones con mis padres en el norte que he dicho que es tradición un fin de semana al año o si al año o en verano vaya subir al norte yo toda mi vida he veraneado con mis padres en Cantabria y no quiero perder eso el año pasado ya lo hice con Chloe cuando Natán tuvo su despida de soltero que aproveché y me fui con mis padres y mi hermano y su novia a su antes y ya pues es tradición así que para julio también nos volvemos a ir un fin de semana y bueno que hay como muchas cosas en julio que queremos avanzar con el bungalow ya ahora si ya Natán ha terminado con el coche no lo ha conseguido arreglar al 100% porque es un anfallo eléctrico que hay que llevarle a un taller a que le metan la máquina pero se supone que es simplemente eso que borren el error y ya así que él ha hecho hasta donde ha podido y ya pues ahora sí toca ponerse a seguir con el bungalow vamos a seguir con pladur literas todo esto a ver si de verdad en julio podemos hacer alguna noche allí y pues nada que me callo que nos vemos la semana que viene el miércoles seguramente haya vídeo de avances de la finca y el domingo que viene otro vlog así que muy buenas noches y gracias como siempre por estar ahí hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima